Adiós, influencers mexicanos que insultaron a gamers, cierran su canal de YouTube De un momento a otro, una polémica se hizo muy viral, y es que unos jóvenes, quienes se les hizo buena idea crear un podcast Para poder platicar sus experiencias y sus opiniones, fueron cancelados y destrozados Esta, porque se acusa que hablaron desde la desinformación, fueron clasistas, ofensivos, groseros e insultantes, y muy discriminatorios Estos chicos, habían creado el podcast de Horror Stories, es decir, historias de horror Y ahí, insultaron a los gamers, y se refirieron a ellos de forma muy despectiva Este podcast, apenas estaba comenzando, y se hizo viral, pero no para bien, sino para mal Y es que ellos, en nuestros programas, aseguraron que los gamers, es decir, los chicos que juegan videojuegos, eran tetos Una palabra para referirse a personas tontas, débiles e inmaduras Incluso dijeron, que aquellos que juegan videojuegos, tienen el seso quemado Pero no solo criticaron a los gamers, también criticaron a las personas que realizan transmisiones en vivo, o conocen amigos a través del gaming Es decir, de los videojuegos Ante las fuertes críticas, los chicos pidieron disculpas Si creemos que le debemos una disculpa, al principio no lo vimos, porque fue así, ah, es juego, es internet Pero tras que los ataques continuaran, una de las jóvenes respondió de una manera bastante dura Ya que condenó los ataques en su contra Ella dijo, y cito, lo sostengo, si creo que son tetos, la verdad Porque podrían estar, no sé, saliendo a pasear un perro, o algo, en lugar de estar conectados todo el tiempo Pero bueno, gustos de cada quien Aún así, los tres jóvenes aceptaron que hablaron desde la desinformación Y que sería hasta después, que conocieron lo importante que eran los videojuegos para algunas personas La verdad es que hablamos desde un punto 100% de la desinformación No teníamos la menor idea de la industria que representa Ahora bien, tras tantos ataques, y tras ser fundados y cancelados El podcast de Horror Stories desapareció Y acaban de cerrar su canal de YouTube Y su cuenta de TikTok ha quedado en privado Esto sirve para reflexionar Ahora yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C, y esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye ¡Suscríbete al canal!